hola amigas hola amigas que tal como estais soy Gigi y antes de empezar el video de deciros que las sudaderas estan en el tercer link de la descripcion lo tenais ahi para comprar la vuestra para ir igual que nosotras mirad que bien nos queda y tambien deciros que los ipods son un 80% de descuento en el segundo en el segundo link de descripcion asi que si quieres ir como todo el tip no te pierdas y compre tus ipods ya se queis el codigo Gigi's codigo Gigi's chicos un 80% solo con el codigo Gigi's y va a durar la cuarentena asi que beso con el tuyo bueno chicos antes de nada deciros que esto no lo te enojeis son muy bonitas pero muy bacanas increible chicos y asi que 1 2 3 oh pero chica hay que pensar eh que vamos a comer esto parece que no esta pensado pero si esta pensado esta un poquito pensado solo hoy traemos las dos el tap del dembow lo vais a ver aqui y perrear un poquito y espero que os gusten un monton todas las canciones que hemos elegido para vosotros asi que no nos vamos a enregar mas vamos con la primera que siempre la pongo en mi lista de tap y es mi favorita del dembow y es esta que también me rego pero Gigi que? ahora una nueva no? si ahora viene la nueva que nos encanta mi alba acabo de salir una de unas semanas que ha salido pero es muy nueva pero es muy nueva si bueno sofaera como moda esta cancion a que te gusta alba? dime una verdad a mi me encanta pero por que a veces la me suena en tiktoks yo también me suena en tiktoks que veo que la he bailado dos veces es que como nos vamos a ir a bailar en las discotecas pues nos quedamos en casa pues chicos vamos con la tercera y es una super antigua que a lo mejor muchísimos de vosotros aun no la sabéis cual es pero ya os digo yo que en nuestra época cuando éramos más chiquititos nos encantaba y bailábamos un montón esto es un mítico muchísimos lo conocéis pero esto sí y ya sé yo que os habrá traído muchísimos muchísimos recuerdos de cuando salíamos a manejar la chapa ya ves Menea tu chapa menea tu chapa osea que no puede faltar en una fiesta bueno menea tu chapa también hace muchísimo tiempo de esa mancion Pero sigue siendo un clásico y no puede faltar En una buena fiesta Y ahora la número 5 o 4 No sé cuál, y es una canción que te anima Y que te sube para arriba siempre Y bueno, bueno, bueno Que ahora os voy a poner una que tiene coreografía ¿No la sé? Pues claro Qué calor, tengo ya Vamos a poner una llama relajadita, ¿vale? Y esta, sí, relajadita Esta va para personitas Que tienen la envidia ahí Qué mala la envidia Que no hay que tener en día la gente Y cada uno tiene lo suyo A ver Yo siempre he dicho que hay envidias buenas y envidias malas Pero esto es para la gente que tiene envidia mala Que te mueran de envidia Ésta no tiene en día la gema ¡Wow! ¡Wow! Hace muchísimo tiempo Después de esta vertiente también Sí, pero yo siempre era ¡Qué te muero de envidia! Si me ha pedido algo, pero no lo he olvidado Y yo sé Horrible, pero no, bueno, creo que todo el mundo lo ha hecho Ahora traigo una que tiene una, es la letra épica Y encima es bastante nueva Y en el listo ya está bastante explotada Creo que ya es igual, dices Sí, yo creo que también lo sabes Dios mío, Alba, pero que calor, me gusta beber un poco de agua Pero y ahora me da una que le gusta a mucha gente A mucha, a mucha, a mucha Esa es la idea que siempre la está cantando que te esté pegando Vale, voy Esto no lo voy a ver nunca, eh, mis niños Fatal Fatal Pero la canción me encanta Sí, es pegadiza Es pegadiza esta canción Y en su momento es todo súper de moda en la discoteca y en todos lados Vale, Alba Uy, qué sonido más fuerte Pues sí, pom, pom a los ex Porque te voy a poner una canción dedicada a ellos Que en mi estar siempre hay una dedicada a los ex Y es que de amor nadie se muere Esa El tercero fue la vencidad Y en cuanto me desacases No A lo mejor mucha gente no conoce esta canción Pero yo os la descubro aquí Yo sé que la habéis cantado con todos nosotros Así que ¡Bien! Y cuando tú existe que te quiere, ¿qué? Pues bye 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 es muy buena esa canción Pero ahora os traigo la más pegadiza de todas Pero de todas, eh Que vais a estar todo el rato ahí No sé Eso es lo que te digo ¿Qué pasa? María, María de la intenta seguir Y no puede seguir Yo creo que demasiado bien lo hemos hecho, eh Yo creo que también Hola Alba Cuando vamos tú y yo en el carro Yo siempre te pongo esta canción Porque mi amor no sé En el carro no la compré no En el coche En el coche siempre se la pongo de mi hermana Y es perfecto para escuchar En el auto Pero Gigi, ahora quiero la típica La de Atomic Otro wey Bueno chicos, ahora os traigo para mi el mejor remix de todos Un remix, ya sé que la canción pues es bastante, ya las sabemos todas, ¿no? Es perra, que se llama la canción Madre mía Que de perra no tenemos nada, somos gatas en celo Chicos, yo ahora os traigo con la que yo creo que las mujeres nos sentimos más poderosas y los hombres también Y es que hoy es para anunciar como que hoy es el día Hoy es el día de salir, de suelo con los amigos Y ahora lo vais a entender Ponga de pala Esta ha sido la última, ¿qué te parece? Ya está, ya acabo el top ¿Te ha gustado o qué? Me he hecho tío, yo quería más Nos quería más Pues pasa que no, o me dices tú una Sí, me ha ido para decir que la canción es Esta es de reggaetón porque me apetecía ponerla Esta es para despedir en el vídeo Para despedir pues así chicos, os quiero un montón Y nos vemos en el próximo vídeo Bueno, que no se os olvide, vamos a empezar hasta ahora El pecho del reggaetón en bikini Así que ir al primer link de descripción Porque vamos a ir dando a todas chicos Chao ¡Mua! ¡Mua! Tú por culpa de tu dulzura Mami me engañas otra vez Esa mano te da la altura Ni a tu escultura que yo te dé Tú por culpa de tu dulzura Mami me engañas otra vez Esa mano te da la altura Ni a tu escultura ¡Mua! ¡Mua!